Muy buenas, soy Chufuleto Prye Hoy estaba ahí sin saber qué hacer Hasta que me llegó justamente ahora la notificación de Barco Basurero Un suscriptor que me decía que podría ser una tier list de los dinosaurios de Clarín Y dije, no está nada mal Vamos a hacerla Eh, tú, es que no te has suscrito Sí, a ti te digo Si te gustan los videos de este gran canal Che, guancho, no somos un gran canal Ay, no seas tampoco, tampoco tan, 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 mala onda, chufuleto Que te digo que te suscribas Porque hay mucha gente que no se suscribe Y por ahí le gustan los videos Y te cuento, si no lo conoces, que es muy fácil Andar al botón de suscribir Y por ahí suscribirte Y si te gustó el video, ponle de me gusta Mano arriba, no, mano abajo Ah, bueno, perdón, sí, tenazo Lo bueno, guancho, correto acá Ahora vamos a hacer la tier list de los dinosaurios de Clarín Empezamos con el primero que tenemos en la fila El Triceratox Y puedo decir que este color es bueno Es pasable Bueno, me gustó Pero todavía no llega a lo hermoso Y de eso se lo lleva El Parasaurolopus Primero de los hermosos Parasaurolopus Me encanta mucho El diseño del Parasaurolopus Y de su primo El Coritosaurus Junto al Parasaurolopus Y el Coritosaurus Fueron los primeros dinosaurios Que tuve en esta colección Ahora nos toca el Uranosaurus Bueno Lo vamos a poner en bueno Porque me gusta mucho Pero no tanto como El Parasaurolopus Y el Coritosaurus Ahora estamos con el Estego Simple vista Nunca lo tuve Pero me encanta mucho Así que Se va al puesto Número Uno Argentinosaurus También en el primero El hermoso Argentinosaurus Ahora vamos con el Teresinosaurus El Teresinosaurus Me parece un Modelo Hermoso Divino Que hermoso es Bueno ahí está En ese puesto Ahora estamos con el Triceratox Número uno Bueno El verde Me gusta mucho Más que el primero Que sacó Clarín Aunque en verdad Era el primero Ah Criolophosaurus Uy que Está piola este Está muy bueno Cuando lo compré Me quedé Completamente Satisfecho Con lo que compré Este es muy bonito Con esos colores Verdes Que le van Bien Todo verde Oh Encima Les cuento que El verde Es mi color favorito Carnotaurus Ah Otro que Tengo que ponerlo Bueno Espinosaurus Está bonito Pero pongo Bueno Porque Acá tu Y tengo ahí Como Impresionas Terres De Clarín Uno Hermoso Divino Bueno Ahora le toca El Rex Este lo pongo En Hermoso Me encanta Este tira No solo Rex Los colores Le van Como Pan Bueno A ver El Asmosaurus Uy Ay no Spoiler Todavía no El Asmosaurus Lo vamos a poner En bueno Ahí está Mi querido Y ahora este Bueno El Ixiosaurus Lo pongo en bueno Porque la verdad Podía ponerlo acá Pero Los dinosaurios Los reptiles marinos No me atraen tanto Como los dinosaurios Y eso que son Mases ópticos Ahí lo traje Lo puse ahí Y tiene unas proporciones Perfectas Ahora van a poner Al Giganotosaurus De Clarín En casi bueno ¿Y por qué? Porque lamentablemente Me encanta mucho Ese modelo Pero pienso Que el color Le falla Y Protoceratox Queda en el puesto Número 2 El Brachiosaurus Lo ponemos En casi bueno Y les digo ¿Por qué? Porque el Brachiosaurus Tiene esa cara Como que me Como que está Tipo agresivo Y me gustaría Verlo tranquilito Y Dimorphodon Este En bueno Me gustan los colores Muy bonitos El Velociraptor Va en hermoso Porque Punto a favor A él Que tiene plumas Alosaurus De Clarín Que justamente Es el mismo Módulo que Deke Queda en el puesto Número 2 Me gusta mucho El tamaño Ecaudicteris Va En Hermoso Ustedes pueden Tener una opinión Diferente a la mía Porque Esta es mi versión A ver Tilosaurus Pasable Porque Está bonito Pero Pasa que Como que hay cosas Que no cuadran Edilophosaurus Está bonito Pero Pudo ser mejor Ahora le toca Al Teranodon Lo vamos a dejar En Pasable Porque no me atrae mucho Tiene un cuello Muy corto Para mí A ver Dimorphodon Pudo ser Pero Casi bueno Ahí está Sucomimos Lo ponemos En Hermoso Y por qué Porque tiene las uñas Pintadas Y es el único De la primera colección Que las tenía Pintadas Y lo bueno Y porque estaba Antes Acá hablan De pintadas El Rex Y este Tricerato Porque tenían Las uñas Pintadas Y quedaban bien Pero los otros Están ahí Gracias por su Coloración Y su modelado A ver El Deinonychus El Deinonychus Le toca El lado Casi bueno Y bastante bueno Pero Pudo haber sido mejor Porque a este Le iba a destacar Bastante Las garras Pintadas Y el Velocirreactor Porque está acá Es porque Me gusta Que le da más puntos Que tiene Las manos Como Tienen que ser Y si es el Deinonychus No es Deinonychus Es un Velocirreactor De Churacipar 3 Ese modelo Y el modelo De brazo Están Porque era De esa película Eso si lo entiendo Pero Pudieron haberla Movido Un poquito A los lados Y Oviracton Lo vamos a poner En pasable Tiene Un patrón Precioso Pero tiene Algo Que le resta Puntos No tiene plumas Y el caudictorio Estuvo en la anterior Colección Y tenía plumas Además Actualmente Se sabe que El Oviracton No robaba huevos Y no se porque Está ese huevo Pero es cierto Ese modelo Ella era Muy antiguo Y el Iguanodon Lo vamos a poner En pasable Porque el modelo Está bueno Pero la coloración No me convence Autoreluminator Pasable Modelo hermoso Pero no me convence La coloración En nada Tanto Pero En realidad Me gustan Todo Lo que Tengo Me gustan Porque Pero tengo que Ser un poquito Serio Porque si no Van a terminar Todos en hermoso Y Para que sirve Una tier list Yo les lineo El ojo Euclosepalus Euclosepalus Va en casi bueno Porque le faltaba Esa pancita De ankylosaurido Y A ver En casi bueno Va pa aquí Cefalosaurus Y por qué dirán Porque El cuerpo Está divino Pero lo único Que no me cuadra Es la cola La cola Es como tipo Diplodocus Así Pero Si el Corito Sable También la tiene Media así Pero Como que No la siento Mucho Diferente Porque Tengo como cariño No sé Que cosa habrá ahí Y No me gusta Pobrecito Está solito El Hiperapedon O el Escaponix En sentido Que No me atraería Si yo hubiese Hecho la colección De dinosaurios No pondría Ningún momento A este Animal Porque No me atrae Mucho Pero bueno Hasta aquí Llego a este video Gracias por suscribirse Adiós Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.